Hola Luis Cortés, aquí tienes algunas bibliotecas digitales y bases de datos en español que puedes utilizar para acceder a recursos académicos, libros, revistas y otros materiales. Primero, la Biblioteca Digital Hispánica. La Biblioteca Digital Hispánica, gestionada por la Biblioteca Nacional de España, ofrece acceso a una gran cantidad de documentos digitalizados, incluyendo manuscritos, libros raros, mapas y mucho más. Luego está la red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América Latina y el Caribe, la CLACSO. Esta red proporciona acceso a una amplia colección de libros y documentos académicos en ciencias sociales, humanidades y, lo mejor de todo, están en español. También está Dialnet. Es una base de datos que ofrece acceso a una amplia variedad de revistas académicas y trabajos de investigación en español, principalmente en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Luego está Redalic, una de mis favoritas. Es una plataforma de acceso abierto que contiene una amplia colección de revistas científicas y académicas en español, cubriendo diversas disciplinas. También puedes acudir a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Esta biblioteca digital ofrece una extensa colección de obras literarias en español, incluyendo clásicos de la literatura española e hispanoamericana. Recomendadísimo también Cielo, Scientific Electronic Library Online. Aunque Cielo es internacional, incluye una selección dedicada a revistas científicas de América Latina y España en español. Ofrece acceso a numerosas revistas académicas, obviamente. Puedes intentar entrar a ProQuest. Es una plataforma de búsqueda que ofrece acceso a una amplia variedad y bases de datos en español, incluyendo revistas académicas, tesis, informes y muchísimo más. Puedes buscar también Gestor. Es una base de datos que incluye una selección de revistas académicas en español en diversas disciplinas. Y por favor, no te olvides de Google Académico. Si bien no es una base de datos en sí, Google Académico ofrece una herramienta útil para buscar artículos académicos en español. Puedes usar filtros para encontrar resultados en cualquier idioma. Recuerda, la disponibilidad de recursos puede variar según tu ubicación y tu institución académica. Asegúrate de verificar si tienes acceso a estas bases de datos a través de tu universidad o institución local con un correo .edu.mx, por ejemplo, aquí en México, que te proporciona tu propia universidad, puedes tener mayor acceso. Saludos, like y comparte. Bonitas investigaciones, amigo. Bye.